Y sigue la preocupación por lo que está sucediendo con el transporte aéreo. Con el cierre de operaciones de Ultra Air, cientos de trabajadores, de personas que están buscando llegar a otros sitios, se han encontrado con muchos problemas y la verdad, aunque hay una tarifa de protección que ahora un presa como la TAN le está ofreciendo a estos pasajeros, algunos no tienen el dinero, dicen ya pagamos y compramos con anterioridad un pasaje y ahora pues, ¿quién nos devuelve la platica? Es bastante complicada la situación que se está presentando con esto, inclusive el presidente Gustavo Petro Gigi pues dio la orden precisamente a la Fuerza Aérea de trasladar a las personas que se encuentran varadas en diferentes puntos. La situación más compleja se registra en San Andrés, donde muchas personas esperan poder salir de la isla y es que llevan varios días ubicando ese espacio o que les ubiquen ese espacio en la espera de que eso suceda para volver a sus lugares de origen. Van a ser diferentes las estrategias implementadas por el Ministerio de Hacienda a través del Gobierno Nacional para ayudar a que se supere la crisis que hoy están viviendo estas aerolíneas en Colombia. Fueron alrededor de siete los vuelos que Ultra Air dejó de realizar desde el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón en el primer día de cese de operaciones, notificado a través de un comunicado a los pasajeros y agencias de viaje. Lo teníamos para el sábado pero ya no lo subieron para el domingo y ahora esto, que no sabemos qué va a pasar. Nosotros esperamos que nos cumplan porque ellos recibieron la plata normal y luego ahora con esto y que fuera de esto como que va a subir un poquito más el presupuesto y ya uno tenía ya todo planeado. Como Luceli son cientos de afectados por la decisión que además del alto costo de los combustibles y el aumento en las tasas de cambio se le suma a la exigencia de proveedores y arrendadores de aeronaves que pedían pagos adelantados por sus servicios a Ultra Air. El comunicado llegó ayer, 6.30 de la noche, que los vuelos estaban cancelados y acaba de llegar un comunicado que busque otros vuelos con LATAN, con tarifa de protección. O sea, hay que pagar más dinero, pues somos un viaje familiar, cuatro personas y vamos a ver qué resuelven en LATAN, si es solución o no. Ya son dos de las empresas de transporte aéreo que cesan operaciones este año. A ella se suma GCA, que cerró en 2022 y que al igual que sus similares de bajo costo generaron millonarias pérdidas en tiquetes para pasajeros y empresas del sector turismo.